Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 28 de febrero, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, rectificó con el tema de las mujeres. Dijo que la próxima semana presentará una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres se dedique solamente a coordinar las políticas públicas para promover el desarrollo integral de las niñas y mujeres del estado. Esta secretaría será el mecanismo de adelanto para las mujeres. Por ser contratos desventajosos, el gobierno municipal de Tonalá aprobó la rescisión de los contratos de la empresa Mexilet, encargada del alumbrado público en el municipio. Ambos contratos por 20 años iniciaron en el 2014 y hasta el momento solo presentan un avance del 27.94% en la colocación de luminarias y la empresa Mexilet cobraba mes a mes 3.2 millones de pesos. La entrega de los recursos adultos mayores que forman parte de los programas sociales federales, mismo que sería entregado este 28 de febrero, será retrasado hasta el próximo 9 de marzo, fecha en la que estará de visita el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Plaza de la República y la Colonia Americana en Guadalajara. La aplicación de los operativos durante todos los días de la semana y en horario vespertino y nocturno es una estrategia positiva para inhibir los accidentes mortales relacionados a alcohol y volante, según percibe Alma Chávez Wood, fundadora de la Asociación Víctimas de la Violencia Vial. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.